Hola amigas sean bienvenidas una vez más a un nuevo video aquí en el canal Bueno amigas pues hoy me van a estar acompañando a acomodar la cama La voy a mover de lado porque tengo nada más una botera amigas Ya el techo ya no se me moja, ya lo acomodamos Así que pues me van a estar acompañando Y pues si les gusta el video no olviden suscribirse, dejarme un comentario Y mi nombre es Mariana y pues la teca por el video Pues lo primero que voy a estar haciendo hoy en mi día Es que me paré temprano a lavar amigas Y fui a la tienda por un pavitel porque la ropa se me mojó Y se apestó a humedad Así que pues eso no se los voy a grabar Solamente les voy a enseñar de que pues si estoy lavando Para que miren Y pues ya después de eso amigas me paso a recoger lo que es el cuadro Así que vamos Bueno amigas pues ahora me tocó lavar en el lavadero Ya ven que en mis anteriores videos les mostré como lavaba con una botella Pero pues ya amigas también me siguen cansado Así que pues preferí lavar en el lavadero Ahí estaba pues mi hija acompañándome también Lo primero que hice fue ponerle suavitel a la tinita amigas Con agua para que pues comenzara a enjuagar la ropa Y ponerla ahí adentro del suavitel Y bueno amigas ya después de que le puse el suavitel a la tinita Me pasé a agarrarme el pelo porque todo se me venía para enfrente Y ya después me puse a enjuagar la ropa para ya ponerla en el suavitel Ahí pues ya tenía la ropa tallada amigas En bote solamente que fui a la tienda por el suavitel Porque pues como les digo se me mojó y pues se me apestó a humedad Y pues ya amigas ahí ya casi termino Bueno amigas ya terminé de lavar la ropa Este de una vez me metí las cobijas Porque dije no ya mañana las lavo Pero pues no amigas aproveché el agua que me salió Y pues las lavé Así que déjenles enseño ya como quedó la ropa ya tendida Como les digo no les grabé todo el procedimiento de lavado Porque pues para no hacerles salido tan largo ni tan aburrido Y déjenles enseño Y como pueden ver amigas así quedó la ropa ya tendida La verdad que si me cansé Ya tenía mucho que no lavaba en el lavadero Se me cansaron mucho mis manos Pero pues primeramente Dios amigas Este vamos a estar ahorrando para comprar una lavadora Porque la verdad si me canso amigas Me canso muchísimo Miren ese árbol está bien verdecito amigas De ahora que he estado lloviendo casi diario Y pues ahí también ya están las cobijas Este ya lavadas Me faltaron nada más creo una cobija amigas Bueno amigas pues ya se llegó la hora de enseñarles Como está mi casa Y pues así está de sucia No se vayan a espantar Me van a estar acompañando a dejarla muy bonita Así que motívense y denle like y suscribanse Así está mi casa miren La verdad este está bien tirada Pero pues no sé por qué se hizo tanto desorden amigas Pero pues vamos a limpiarlo Y pues así está miren Aquí se me tiró Dejamos la salsa anoche ahí Y se nos tiró miren Amaneció toda tirada El lado está así miren Por ahí ando yo Y pues así miren Ahorita tengo todos los trastes limpios amigas Nada más creo que son estos sucios Pero pues ya los que sean los vamos a estar lavando Y bueno pues ya comenzamos amigas Lo primero que hice fue me quité el suéter Porque ya eran como las once Y ya estaba haciendo muchísimo calor amigas Porque el sol ahora sí salió muy fuerte Y pues me pasé a quitar todo lo que estaba en la cama También quité a mi gatito que estaba de huevoncillo Todo el día se la pasa dormido amigas Ya luego me pasé a poner el A poner música amigas Para motivarme Puse unas canciones de Jenny Rivera No sé si ustedes la conozcan Pero a mí me gusta poner música Para motivarme amigas Y andar bien activa Y haciéndome que hacer Déjame un comentario Si tú sí conoces a Jenny Rivera Ya después de que me puse la música amigas Ya ahí andaba ya bien motivada Canticante a todo pulmón Me pasé a sacudir lo que es mi cama Ya para comenzar a atenderla Y pues ahí ya mi tío ya se volvió a brincar amigas Como les digo Nomás le gusta estar durmiendo Ya luego me pasé a sacudir la cama de mi hijo amigas Porque también como ven Está un reguero ahí en su cama Y pues la vamos a atender Acompáñenme Y ahí ya estaba doblando Lo que son los covectores chiquitos amigas Ya para comenzar a despejar ahí su cama Para levantarla Ya para cambiar los muebles Como les digo Esa cama la voy a estar quitando de ahí amigas Porque tengo una goterilla Que pues la verdad Nada más moja cualquier cosita de la cama amigas Pero pues de todas maneras Si la moja cuando llueve toda la noche Últimamente le ha dado de llover mucho al cielo Y pues ahí estoy quitando el colchón amigas Ya para mover la cama También moví lo que es la cabecera Ya para echar el ropero para acá Y pues ustedes me van a estar acompañando En este video amigas Espero y les esté gustando Si es así no olviden suscribirse Darle like Y dejarme un bonito comentario amigas Y barría ahí donde estaba la cama amigas La verdad no había tanta basurilla abajo Ya después me pasé a mover lo que es el ropero Para donde estaba la cama Ya para comenzar a acomodar Ahora si bien los muebles amigas Y pues ahí ya me ven en joda amigas Y ya estaba moviendo Lo que son los buros también amigas Para aquel lado ya para comenzar a acomodar Ahí estoy cuidando mi espejo amigas Que mi gato no me lo vaya a tirar Porque ahí andaba de metichillo Y pues estoy echándole un ojo a mi espejito Y que tal las canciones amigas Les están gustando La verdad pongan música amigas Cuando ustedes hagan su quehacer De verdad que se pasa el tiempo más rápido Y pues están ustedes ahí bien alegres Cantando, bailando amigas Bueno al menos así soy yo verdad Me gusta poner música Y ahí al mismo tiempo estoy a canti canti A baile y baile Y bueno amigas Ya cambiando de tema de la música Ahí me puse a ponerle lo que es El colchón a la cama Y al final me di cuenta Que esa cobija ya estaba muy sucia Amigas Y así que decidí ponerle otra Y ahí ya acabé de tender la cama Le puse también un covectorcito arriba Porque como pueden ver Esa cobija debajo está como rota Y pues no me gusta que se mire así amigas Así que le estuve tapando Con el covectorcito rojo Miren lo que les iba a enseñar Este ya le compré la mochila A mi hijo para la escuela Miren Él me va a entrar a primero de primaria Y trae una loncherita Y trae una cartucherita Y esa está la mochila Y pues prende Me costó 3.80 Y pues la verdad que a mi hijo Le gustó mucho Ya solamente falta el uniforme Y pues los útiles amigas Y pues los útiles amigas Dónde va a entrar a las demás Y que la verdad que a mi hijo Y luego le gustó mucho Y que la verdad que a mi hijo Y que no me hijo Amigas, también voy a limpiar el ropero grande porque ya están bien polveados. También pues lo voy a estar limpiando de arriba porque arriba tiene como mucha basurita y hierrita. Y bueno amigas, pues cuéntenme si allá donde ustedes viven también está lloviendo. Aquí últimamente ha estado lloviendo mucho, bueno aquí en el rancho donde yo vivo ha estado lloviendo muchísimo. Ha estado lloviendo yo creo que ya casi toda la noche amigas. Hay ratitos que se quita y ratitos que regresa, pero pues la verdad amigas que sí, sí moja mucho esta agua. Pues sí verdad es agua, pero pues sí se hace mucho charco y todo eso. Y pues bueno amigas las dejo con un poquito más de la música que estoy escuchando. Déjame en un comentario qué música te gusta poner a ti cuando andas recogiendo tu casa amiga. A mí me gusta poner pues de diferentes géneros para motivarme más. La música te gusta poner a ti cuando yita a ti cuando yita a ti cuando yita a ti cuando yita a ti. ¡Gracias por verlo! Y bueno pues para finalizar amigas ya con este video Me puse a barrer el cuarto para que quedara ya limpiecito Amigas que creen que ya termine Ay ando bien cansada amigas la bebi en harta ropa Y pues aparte aquí recogí, moví la cama y los muebles Y pues miren amigas Haganle cuenta que aquí vienen a vender cloro suelto y fabuloso y todo eso Y yo compre de este, este es aroma a blanco Y huele bien bonito, huele como a perfume Así que es lo que vamos a estar poniendo Ya fabuloso, ya no vamos a poner este para que huele a diferentes Cuarto miren La verdad que huele bien padre, huele como a perfume Pero pues es aroma Y bueno amigas listas ya para ver el resultado Y pues así quedó, miren Nada más que prendí el foco para que se mirara clarito el cuarto Porque acá puse un ule y pues se miraba y no estuvo a mirar Y pues ya ven que la cama estaba acá, la puse acá Y que creen, volví a poner el mueble ahí, miren Ahí es donde tengo una gotera Ay no, pero pues ya Si llueve ya al rato lo muevo el ropero para acá y ya Y pues mi cama estuvo quedando así, miren Y la tele y pues todo ya bien ordenado Y pues aquí la estufa quedó así, miren Este aquí ya compro unos frijoles para hacer la comida, miren Y pues aquí está un chilito Tapadito Y pues mis trastes amigas Nada más que ahorita que se seque la cobijita con la que los tapo Ya los voy a tapar, pero están limpios Y miren amigas, esta es mi cosmetiquera Y, ay se cayó el peine Y pues ya la voy a estar cambiando Que creen que la sombrilla de mi hija pues ya Pues la descompuso y se La quebraron y todo de los fierritos Y pues voy a estar haciendo una nueva Hagan de cuenta que compramos un pastelito Y pues voy a aprovechar la cajita La verdad me gustó porque está muy grande Y también con este, miren con este forro La voy a estar forrando Para ya poner ahí todas mis pinturas Y pues ahí estoy yo amigas Y bueno pues yo me despido amigas Espero y les haya gustado este video Bueno amigas pues ya hasta aquí me despido Mi nombre es Mariana Por si no me conoces O si apenas estás mirando el video También te invito a que te suscribas A que me dejes un comentario acá abajito Y me des un like Y pues espero y les haya gustado el video amigas Si se hayan quedado hasta el final del video El video de la cosmetiquera amigas Lo voy a estar subiendo en Facebook Por si no me han ido a seguir por allá Aquí les dejo como aparezco amigas Y pues por allá las espero Me dejan un comentario por allá Todavía no sé cuándo vaya a subir ese video Pero pues espérenlo amigas Ustedes vayan y síganme Y pues bueno amigas Con gusto grabarles otra rutina de limpieza Ya ven que mis anteriores videos Fueran como más relajados Pero pues ya volvimos al trabajo amigas Ahora si trabajamos mucho Y pues me merezco un like amigas Un bonito like de ustedes Y pues nos vemos Bye Bye